Bienvenidos, amigos queridos. Aquí estamos. El pasado 31 de diciembre, dejó esta tierra. Joseph Ratzinger, conocido también como el Papa Emérito, el Papa Benedicto, renunció a la sede de Pedro en febrero del año 2013 y muere casi 10 años después, el 31 de diciembre, como hemos dicho, del año 2022. Es decir que ha pasado un poco menos de un mes desde su fallecimiento. Como es natural, numerosas expresiones de condolencia, pero también se hace visible lo que ha acompañado o lo que acompañó la vida de él, es decir, una cierta hostilidad de la cual vamos a hablar más adelante. Muchas gracias a todos los que se están conectando en este momento. Aquí vemos unos saludos desde Panamá. Cuéntenos un poco, por favor, desde dónde se están conectando, porque es muy agradable darnos cuenta que tantas personas en tantos lugares tienen un recuerdo que podríamos llamar personal, un recuerdo personal de quién fue Benedicto y cómo a través de su palabra, de su enseñanza, los impactó. Algo más de 400 personas conectadas. Desde Chile tenemos a Natalia, que bien, desde Guadalajara está Mariana, desde Venezuela, Lenis Borges. Desde Canadá, el querido Padre Elkin, ¡qué alegría! Saludarte, hombre. ¡Qué bendición para mí! Desde Fresno, California también se están conectando. Desde Los Ángeles, California, otra voz desde Venezuela. Ahí hay otra bandera, una bandera muy bella, pero se fue muy rápido, no alcancé a ver cuál era. Desde Miami tenemos a Mónica Alejandra. Desde Lima, saludos al querido Perú en este tiempo complejo, en este tiempo denso, tenso que está viviendo la nación peruana. Sí, este es un programa especial sobre nuestro Papa Benedicto, Papa Emérito. Y sobre todo, es un programa para preguntarnos sobre por qué esa tensión, esa hostilidad, ese rechazo. Curiosamente, cuando anuncié que se iba a hacer esta transmisión en vivo, aquí en Instagram, varios de los comentarios que se pusieron a mi invitación, y yo dejé los comentarios abiertos, varios de los comentarios decían, qué título tan malo, es decir, como si yo estuviera en este programa, como si este programa fuera un intento de atacar a Benedicto. Ustedes se darán cuenta que de ninguna manera, más bien, hasta cierto punto es todo lo contrario. Entonces, el título a muchas personas no les gustó, pero vamos a ver que realmente es una realidad, que de verdad es una realidad, lo del rechazo a Benedicto y por qué se dio. Desde Nueva Zelanda, desde Adriana está conectándose, desde el Perú, Adriana. Luego tenemos aquí, desde Argentina, Nicaragua, Paraguay. Bueno, bendito sea Dios. Vamos a esperar un par de minutos más, haremos una oración y entraremos en nuestro tema, porque el 31 de diciembre, a fecha de hoy, pues son un poco más de tres semanas. El 31 de diciembre nos dejó el Papa Benedicto, y luego han venido una serie de acontecimientos. Su amigo personal y su asistente personal, también obispo, un señor Genswein, entiendo yo que se pronuncia en alemán Genswein, publicó un libro que se llama Nada más que la verdad, nada más que la verdad, contando pues mucho de lo que indudablemente sólo él conoce por su cercanía, por su proximidad con el Papa Emérito. Y es que además no se nos olvide que Benedicto dejó un libro que quiso expresamente que se publicara póstumamente, póstumamente. Desde Medellín tenemos a Gabriel y Adriana, desde Ciudad de México, desde Mexicali, ahí tenemos otra bandera que yo creo que es de Beatriz González, eso es de Perú, es Canadá, no alcanzo a ver, creo que es Perú tal vez, desde Chicago, Illinois, un mexicano nos está saludando, desde Virginia, Coahuila, México, Michigan, Estados Unidos. Realmente es un encuentro internacional este, este momento, esta transmisión es un encuentro internacional y como yo siento una profunda gratitud, una profunda, profunda gratitud por la persona, por el magisterio del Papa Benedicto, pues indudablemente he querido preparar de la mejor manera este encuentro. No se trata simplemente de hacer un homenaje, esto no es aquí llenarnos de elogios, no se trata de hacer solamente un homenaje, se trata más bien de hacer un encuentro fraterno, que es lo que ya estamos teniendo, mire, desde Bucaramanga, Uruguay, qué bien, Mendoza, Argentina. No es un homenaje, pero sí es un encuentro fraterno y es una oportunidad magnífica de reflexión, porque es una persona que supo beber de las fuentes más profundas de la Escritura y de la tradición y supo ofrecer del tesoro de sabiduría que Dios le concedió. Entonces, por eso nos interesa tanto, nos llega tanto al corazón la figura de Benedicto. Hagamos una oración. Aquí nos siguen saludando, mire, caminando con Jesús y María desde Venezuela, desde Canadá nuevamente, esa sí es la bandera de Canadá, claramente, no me estoy confundiendo, desde Colombino, en Costa Rica, ahora ya identifico, eso es, la bandera de Uruguay, qué bien, Argentina también, Ecuador, fíjate cuántos países. Esta es una oportunidad magnífica y yo creo que el Señor nos va a dar una luz muy especial, estoy seguro, nos va a dar una luz muy especial, porque creo que fue un anhelo muy profundo de Benedicto, que la Iglesia no perdiera esa característica de ser faro. Creo que él tomó muy en serio aquella palabra de Cristo que dice vosotros sois la luz del mundo. La Iglesia sirve al mundo, por supuesto es servidora del mundo, pero tiene un modo peculiar de servirlo y ese modo peculiar es siendo luz y siendo sal. Nosotros no somos serviles con el mundo, somos servidores del mundo y nuestra manera de servir es siendo luz y siendo sal. Sal que a veces escuece, que a veces fastidia, como fastidió Benedicto, ya vamos a ver por qué. Luz que a veces se recibe con gratitud por algunas personas, pero luz que otros rechazan. Dice la palabra de Dios, el que vive en la verdad, el que obra la verdad, viene a la luz y se ve que sus obras están según Dios, pero hay otros que prefieren las obras de las tinieblas y huyen de la luz. Bueno, hagamos una oración, unámonos a la oración de nuestro Señor Jesucristo, pidiendo al Señor, pidiéndole al Señor Dios que por los méritos infinitos de Cristo nos permita ser cooperadores de la verdad, como lo describía Benedicto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María Santísima, trono de la sabiduría, mujer que atesoró en su corazón la palabra divina. María Santísima, acompáñanos con tu intercesión, guíanos con tu ejemplo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pidamos finalmente la intercesión de nuestros santos ángeles, los ángeles custodios y todos los ángeles que en obediencia y con amor son ministros de la providencia divina. ángeles de Dios que en las alturas del cielo veneráis al Altísimo y en los caminos de la tierra sois ministros de su providencia para con los hombres. Haced nuestros corazones semejantes a los vuestros, prontos a la alabanza de Dios y al servicio de nuestros hermanos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno mis hermanos gracias a Dios un poquito más de 600 personas se han conectado en este momento y en esta asamblea que podemos llamar una asamblea internacional católica comentemos sobre Benedicto y yo quiero empezar por el título de esta reflexión este encuentro se llama Razones del Rechazo a Benedicto XVI y vamos a empezar por eso de la palabra rechazo que como ya dije antes le fastidió algunos de los comentaristas de la publicación que hice en Instagram anunciando esta transmisión en vivo un sacerdote al que admiro y aprecio mucho y es el Padre Santiago Martín que ustedes también muchos conocen de los franciscanos de María transmitió hace pocos días también una reflexión sobre el Papa Benedicto y él habló sin que nos hubiéramos puesto de acuerdo por supuesto él habló también sobre este tema del rechazo incluso él dice que se trata de un rechazo asesino pero es que la palabra rechazo asesino no es ni del Padre Santiago Martín ni tampoco mía es de Benedicto el Padre Santiago Martín comenta sobre una carta que escribió el Papa Emérito en la cual le dice a su editor o le pide expresamente a su editor de confianza un italiano que publique la obra que ahora nos queda que es sobre la teología de Joseph Ratzinger que publique esa obra solo de manera póstuma y la razón es la algarabía asesina estas palabras son de Benedicto la algarabía asesina que despertarían sus palabras especialmente en Alemania es algo muy notable como Joseph Ratzinger o sea Benedicto fue tan atacado antes de ser obispo ya nombrado obispo y luego cardenal como prefecto de la congregación para la doctrina de la fe como Papa como Papa Emérito y ya muerto sigue siendo criticado es decir hay un momento en el que uno se tiene que preguntar por qué un hombre tan ponderado como Benedicto 16 dice que quiere ahorrarse y ahorrarle a la iglesia la algarabía asesina de tantos que le detestan observemos que durante su servicio en la congregación para la doctrina de la fe siempre se le nombraba con términos de rechazo aclaremos este punto que es la congregación para la doctrina de la fe que ahora se llama el dicasterio después de la última reforma de la curia que hizo el Papa Francisco que es el dicasterio que es el dicasterio para la doctrina de la fe doctrina significa la enseñanza el acto de enseñar verbo docere en latín es el acto de enseñar y a lo que se refiere la doctrina de la fe es como es deber principalísimo de la iglesia desde el siglo primero velar por la fiel y fecunda transmisión de la fe ese es un deber de la iglesia nosotros podemos encontrar ese deber por ejemplo en las cartas llamadas pastorales el apóstol San Pablo le dice muy claramente le dice a Timoteo le dice a Tito les dice a discípulos muy queridos para él les dice que preserven en la sana doctrina y entre otras cosas esta transmisión de una fe íntegra de una fe completa es absolutamente indispensable y es un deber nuestro porque nosotros no tenemos derecho a entregarles a las nuevas generaciones una fe mutilada yo hago siempre la comparación con la ecología en la ecología o en torno a la ecología siempre se hace una reflexión que considero que es muy justa sobre lo lo terrible que sería entregarle a las nuevas generaciones un planeta que es el único que conocemos para la vida humana un planeta convertido en un gigantesco basurero o en un pozo de contaminación entonces si en el plano natural tenemos una clara responsabilidad y es la responsabilidad de entregar a las nuevas generaciones lo mismo o mejor de lo que hemos recibido pues otro tanto hay que decir de la fe entonces la congregación para la doctrina de la fe como era el nombre en tiempos en que ejerció como cardenal prefecto josef ratzinger la congregación para la doctrina de la fe es aquella es aquella dependencia o departamento de la curia romana que acompaña y asesora al papa el que sea el papa que sea lo acompaña y lo asesora en todo lo que tiene que ver con el tema de la transmisión correcta completa de la fe es un deber de la iglesia y es un derecho también de la iglesia bueno durante el tiempo en que ratzinger estuvo al frente de esta congregación con mucha frecuencia yo lo leí con estos ojos no se le llamaba esa congregación con su nombre propio sino que se recordaba el nombre del pasado el nombre del pasado esa congregación es el santo oficio es decir que muchos medios de comunicación mostraban hostilidad hacia ese departamento de la curia romana y concretamente hacia el cardenal que la presidía mostraban hostilidad conectando todo el tiempo la congregación con la inquisición porque el santo oficio pues es el nombre el nombre que en su momento tuvo la inquisición es decir que se trataba de desfigurar el perfil de este hombre para que se le viera desde el principio como un inquisidor y por supuesto donde tú pronuncias la palabra inquisición lo único que vas a ver es asco rechazo dolor reprobación esta es otra seña estamos en el primer capítulo en la primera parte de esta reflexión y estamos mostrando por qué si es justo hablar de un rechazo a Benedicto pues ahí lo vemos en la congregación para la doctrina de la fe se le ponían apodos él era el cardenal panzer a veces se citaba en alemán el panzer cardinal panzer cardinal y qué significa esa palabra panzer pues panzer era el nombre de uno de los modelos de tanques de guerra en la segunda guerra mundial es decir fueron parte de la defensa del del imperio nazi un imperio muy fugaz Hitler quería que durara mil años y bueno ahí completó unos meses si si somos generosos en las palabras entonces se le llamaba el panzer cardinal para qué para que quedara su nombre asociado con el nazismo y al ser elegido pontífice la prensa de este mundo buscó la manera más eficaz para cancelarlo hoy se habla de la cancel culture de la cultura de la cancelación que es una inquisición de nuestro tiempo apenas aparece algún orador escritor político sacerdote que no baja la cabeza frente a lo políticamente correcto a cancelarlo la cancelación la guillotina mediática pues yo creo que uno de los ejemplos más notables más bruscos y más rápidos de cultura de la cancelación fue lo que vivió benedicto en su pontificado recién elegido se intentó reforzar cualquier vínculo que él pudiera tener con el nazismo por ejemplo pues se desenterraron las fotos que mostraban a él con la cruz suástica la propia del nazismo y con uniforme del nazismo sin tener en cuenta que en aquel tiempo el nazismo funcionaba como una especie de servicio militar y sin tener en cuenta la perversa evolución que tuvo el mismo nazismo no se nos olvide que al terminar la segunda guerra mundial muchos alemanes ni siquiera tenían claro que era lo que estaba pasando en los campos de concentración muchos creían que eran simplemente como campos de prisioneros pero haciendo caso omiso de todo eso lo importante era cancelar al recién elegido benedicto cosa que sucedió en abril del año 2005 esta línea de ataque se mantuvo hasta el último año de la vida de Joseph Ratzinger pero como el tema de la inquisición no tuvo tantísima fuerza como el tema del nazismo no tuvo tanto éxito entonces si hubo una acusación que se consideró muy pero muy eficaz para lanzarla contra benedicto y fue todo el problema de los abusos sexuales en la iglesia se le intentó presentar como encubridor básicamente por una situación compleja durante el tiempo relativamente breve en que él fue obispo en München entonces se intentó presentar eso como representativo como ilustrativo de que este hombre era un encubridor de pederastas luego que él como miembro de la congregación para la doctrina de la fe había protegido a una cantidad de sacerdotes y obispos abusadores y que como papa había hecho otro tanto la historia irá sacando a luz muchas cosas muchas muchas cosas porque no se nos olvide que estas espantosas y vergonzosas y dolorosas historias de abuso que son y serán siempre vergüenza de nuestra iglesia católica estallaron fueron como una bomba que estalló en la cara del cardenal del cardenal Ratzinger y sobre la marcha hubo que diseñar los procedimientos disciplinarios las claridades doctrinales las penas canónicas una de las muchas injusticias que se ha cometido contra Benedicto es pretender aplicar los criterios y claridades actuales que tienen que ver con la legislación por ejemplo pretender aplicar eso al tiempo de él sin tener en cuenta que fue él mismo el que hizo evolucionar los procesos penales y los procesos jurídicos y los procesos incluso de formación de sacerdotes para erradicar semejante problema entonces yo creo que podemos cerrar esta primera parte cuando nosotros hablamos de que hay un rechazo hacia Benedicto no estamos diciendo una exageración ni estamos diciendo tonterías estamos presentando una realidad una realidad y esa realidad es la que nos motiva una pregunta ¿por qué? lo voy a decir de esta manera habiendo tanto dolor y tantos problemas en el mundo de todo género y tanto dolor y problemas en la iglesia ¿por qué ese encono sobre todo contra este hombre? y es aquí donde surgen cosas muy muy interesantes muy interesantes un saludo especial a quienes se han venido conectando vamos llegando por bondad de Dios a unas 800 personas 760 y tantos 770 me registran en este momento en Instagram gracias gracias por estar aquí hago esto fundamentalmente como un acto de gratitud hacia un papa que nos ha enseñado mucho a muchas personas como un acto de justicia también y como un acto que yo quisiera que muchos otros repitiéramos porque no es justa la cultura de la cancelación y ya dije antes incluso de ser papa han tratado de amordazarlo pasemos a la segunda parte de esta reflexión vamos a hablar ahora sobre historia vamos a presentar los orígenes llamémoslo así orígenes históricos de este rechazo y indudablemente tenemos que irnos a la época del posconcilio el concilio y el posconcilio el concilio vaticano segundo se celebró entre el año 1962 el 11 de octubre y el año 1965 el 8 de diciembre es decir un tiempo unos tres años largos con numerosas sesiones muchas discusiones el papa que convocó el concilio el papa a san juan 23 tenía una intención clara él quería que el concilio fuera básicamente un ejercicio de discernimiento en la metodología la gran preocupación del papa juan 23 como él lo expresa en la humilía de apertura del concilio vaticano vaticano segundo por supuesto la gran preocupación de él era como es que la iglesia teniendo el depósito de la verdad y teniendo la bodega de las medicinas no logra hacer llegar esos bienes a un mundo tan escaso de esperanza tan lleno de dolores tan abundante en preguntas ese es el dolor esa es la preocupación de san juan 23 que tenemos aquí al mundo tenemos aquí a la iglesia tiene esta iglesia tesoros de verdad abundante medicina razones de esperanza que hacemos para que estos bienes de la iglesia lleguen acá por eso juan 23 miraba el concilio vaticano segundo fundamentalmente como un concilio pastoral y en la mente de juan 23 era algo que debía ser pues no demasiado corto pero si más bien breve pronto los hechos se impusieron y resultó pues el concilio que conocemos de más de tres años de duración numerosas sesiones cuatro constituciones de las cuales hay una que es especialmente importante para este tema las cuatro constituciones que dio el concilio fueron la lumen gentium sobre el ser mismo de la iglesia gaudium et spes sobre la relación entre la iglesia y el mundo de y verbum sobre la palabra de dios y su recepción en la iglesia y en el mundo y la mencioné aquí de última pero fue la primera que fue publicada ya desde la primera sesión del concilio sacrosanctum concilium sobre la lituria son las cuatro constituciones del concilio vaticano segundo y de esas cuatro nos damos cuenta que hay una que tiene por título la relación o subtítulo la relación entre la iglesia y el mundo y por ahí van a ir como dicen en España por ahí van a ir los tiros josef ratzinger nació en 1927 eso significa que tenía unos 35 años y él asistió al concilio lo vivió de un modo muy intenso porque él era asesor teólogo asesor teológico de un cardenal de Alemania entonces ratzinger que ya en ese momento tenía una formación teológica muy vasta muy profunda muy completa en el concilio pudo asomarse a una realidad pues como se dice mundial global y también entrar en contacto con muchos otros teólogos de las más diversas tendencias ya dentro del concilio pero especialmente después del concilio se fueron dando como dos líneas principales entre los teólogos un grupo en términos de números mayoritario que tenía hombres como Hans Kühn como Karl Rahner como Eduard Schielebeck ese grupo quería enfatizar el avance el avanzar a partir de lo que ya el concilio había hecho es decir que para este grupo de Rahner de Schielebeck el concilio era un punto de partida el concilio había dejado una tarea una tarea que tenía que ver precisamente por la relación con la relación entre la iglesia y el mundo y de lo que se trataba era de seguir en ese en ese camino el concilio es el comienzo de un camino esa es la idea que hay que retener de este primer grupo donde repito estaban hombres como el suizo Hans Kühn el alemán Karl Rahner tenemos también a Schielebeck y bueno otros esa fue como una tendencia otra tendencia con un grupo un poco menor en términos de número tenía el liderazgo precisamente de Ratzinger que en ese momento pues estaba llegando hacia sus 40 años de edad con Ratzinger con el jesuita el ilustre jesuita Henri Henri de Libac y también con uno de los teólogos más cultos y más podríamos decir más originales en muchos aspectos del siglo XX Hans Urs von Balthasar entonces tenemos como esos dos grupos el primer grupo vio en el concilio la oportunidad de desarrollar ya dije todo un camino y se dieron cuenta que se necesitaba un órgano de comunicación que mantuviera viva la iniciativa del concilio y por eso pues fundaron una revista una revista en la que estuvo de hecho al principio en esa iniciativa estuvo también Ratzinger esa revista se llamaba como podría llamarse Concilium es decir concilio dicho en latín la lengua oficial de la iglesia católica la revista Concilium que empezó a publicarse en ese año en 1965 luego pues digamos ha tenido distintas distintas orientaciones distintas distintos enfoques pero se sigue publicando esta revista y lo de la revista es importante porque Ratzinger tiene un rompimiento con esa línea teológica de la revista Concilium y tiene un rompimiento con esa línea que veía al concilio únicamente como una especie de plataforma de partida como de plataforma de lanzamiento acuérdate por ejemplo los cohetes que tienen su plataforma de lanzamiento entonces para autores como Runner por ejemplo el concilio era una una especie de agenda que había que cumplir en los años siguientes entonces para ellos el concilio era una plataforma de lanzamiento Runner tiene una visión Runner y los demás que he dicho Hans Kühn y bueno muchos otros tenían una visión de eso de cuál es la tarea que nos ha dejado el concilio mientras tanto Ratzinger alemán también como Runner Ratzinger tiene una visión diferente Ratzinger desde el principio ve al concilio Vaticano II más en el conjunto podríamos decir de lo que es la iglesia y de lo que ha caminado la iglesia entonces en 1972 por iniciativa del mismo Ratzinger nace una nueva publicación esa publicación se llamó Comunio una palabra también latina que por supuesto significa comunión es su traducción bastante directa del griego koinonia la unión propia de los discípulos con el Señor y entre ellos entonces estas dos revistas estas dos publicaciones teológicas ambas de alcance mundial ambas en muchas lenguas muchas más lenguas las de Concilium que las de Comunio van a ir representando dos interpretaciones diferentes Concilium desde el principio enfatiza la apertura hacia el mundo moderno el diálogo intercultural y transdisciplinario la búsqueda de la relevancia de la fe en la construcción de la sociedad es decir la fe escucha al mundo el creyente escucha al mundo pero también tiene que buscar cómo ser cómo ser relevante en la construcción de una sociedad que quede impregnada esa fe en general la tendencia de Concilium y de este grupo de teólogos es leer lo que ellos llamaban los signos de los tiempos ellos tienen su interpretación de los signos de los tiempos y generar cambios posibles y que ellos consideraban necesarios en la iglesia católica para ofrecer la fe o para presentar la fe al mundo de un modo que fuera comprensible y de un modo que fuera aceptable de un modo que fuera relevante eso es lo propio ese es el estilo de Concilium mientras tanto el estilo de Comunio que es el estilo de Ratzinger hablamos año 1972 enfatizó el leer al concilio Vaticano II dentro del conjunto más amplio de la tradición de la iglesia es decir es el concilio que nos ha tocado vivir y en ese sentido es único pero es un concilio más la iglesia no terminó en 1962 como más adelante lo van a presentar algunos tradicionalistas y algunos de línea lefebrista que van a presentar al concilio Vaticano II como la muerte de la iglesia como quien dice la iglesia llegó hasta 1962 y otros los de una línea progresista van a decir van a decir que la iglesia prácticamente empezó o recomenzó se reseteó diríamos en un lenguaje informático popular hoy se reseteó en 1962 y que antes lo que había era sólo telarañas y polillas y olor al canfor entonces comunio enfatiza el lugar del Vaticano II dentro del conjunto de la tradición de la iglesia enfatiza el lugar de la liturgia un tema muy importante para Benedicto la liturgia y los sacramentos que es algo que prácticamente no tiene tanto lugar en el otro grupo de teólogos y si se menciona la liturgia es únicamente para ver cómo la liturgia tiene que conectar con la con la semiología del mundo moderno es decir con los símbolos propios del mundo moderno es decir que la liturgia para el grupo de de Concilium es prácticamente una cosa que tenemos que amasar nosotros para que sea comible comunio con Fon Baltazar muy a la cabeza en este tema va a subrayar el vínculo irrompible entre teología y santidad que de nuevo es un tema que no aparece mucho en el otro grupo entonces la santidad la espiritualidad la liturgia los sacramentos en la conexión con la gran tradición de la iglesia son puntos muy importantes y por consiguiente tanto la revista comunio como la mente de Joseph Ratzinger tienen una postura frente al mundo que solo puede calificarse de discernimiento permanente discernimiento permanente es decir que en la perspectiva de Joseph Ratzinger ya desde 1972 eso significa 50 años antes de su muerte desde 1972 la perspectiva de Ratzinger es que hay que escrutar muy bien que es lo que está proponiendo el mundo mientras que el otro grupo casi lo que diría es hay que escrutar muy bien que es lo que pretende la iglesia casi que lo sospechoso para el grupo de Conchilium es la iglesia mientras que para Ratzinger y luego Papa Benedicto aquello frente a lo que tenemos que tener un gran resguardo y un gran discernimiento incluso un cierto escepticismo de frente a la propuesta del mundo esta línea la línea de Comunio y de Ratzinger generó mucha desconfianza en ambientes universitarios ambientes que fácilmente se fascinaban por ejemplo en aquellos años 60 y 70 se fascinaban con el movimiento hippie con la liberación femenina con el uso indiscriminado de los anticonceptivos con el existencialismo ateo con el derecho al suicidio no se nos olvide que en 1973 se despenaliza en Estados Unidos se despenaliza en el nivel más alto de la Corte Suprema se despenaliza el aborto y por consiguiente ese es el famoso pleito llamado The Crow y Wade en Estados Unidos se despenaliza el aborto y la despenalización del aborto significa que nosotros podemos desechar lo que no nos sirve incluyendo un bebé ese es el ambiente ambiente de hipismo ambiente libertino ambiente de total autonomía humana ese es el ambiente que que toma mucha fuerza en las universidades en ese tiempo y eso creo que no ha cambiado mucho en nuestro tiempo y en ese contexto por supuesto que la idea de la liturgia la santidad la espiritualidad no perdamos la conexión con dos mil años de historia la propuesta de comunio suena rancia suena anticuada la propuesta de Ratzinger parece como una especie de freno entonces dentro de la iglesia incluso incluso con más fuerza que desde fuera de la iglesia dentro de la iglesia se va formando una hostilidad muy grande a esta postura pero muy grande una hostilidad que no se disimula y que uno puede reencontrar después en palabras dichas con mucha mansedumbre pero con igual claridad por el Papa Emérito decía Benedicto decía el Papa Benedicto en su momento que los peores enemigos de la iglesia están dentro de la misma iglesia y él tenía por qué saberlo entonces la postura de Ratzinger empieza a ser vista como un retroceso y empiezan los ataques verbales que siguen hasta nuestro tiempo esa postura que trata de conectar con la gran tradición con la liturgia los sacramentos la espiritualidad la santidad la escatología uno de los libros más famosos de Ratzinger es precisamente sobre la escatología pues eso empieza a ser calificado de eclesiocentrismo como quien dice tú lo que quieres es pelear únicamente por la iglesia tú no estás peleando por el pueblo de Dios tú estás peleando solamente por la iglesia fue visto también como arrogancia como rigorismo fariseísmo todas estas acusaciones son realmente bastante antiguas para entrar un poquito autobiográficamente en este relato yo quiero contar que yo hice mi primera comunión en 1972 tuve mi primer llamado vocacional en 1980 ingresé a esta comunidad religiosa yo soy dominico como se nota por mi hábito ingresé en 1984 en diciembre o sea que mi formación filosófica y teológica pues fue básicamente en los años 85 en adelante hasta el 92 en que recibí la ordenación sacerdotal esa fue mi formación básica y ya en ese momento yo notaba como estudiante como fraile estudiante formándome para el sacerdocio yo notaba la alergia la verdadera urticaria que producía todo lo que tuviera que ver con doctrina y todo lo que tuviera que ver con con Ratzinger y con el verticalismo que era visto como un autoritarismo yo debo decir que en mis años de formación prácticamente nunca escuché nada a favor del sacramento del orden salvo que pues uno se iba a ordenar pero había un sentimiento antijerárquico un sentimiento antiepiscopal muy fuerte en 1981 el papa Juan Pablo II llamó a Joseph Ratzinger para que fuera prefecto de la congregación para la doctrina de la fe fue ahí donde empezó su servicio que duró todo el tiempo de Juan Pablo II es decir desde el 81 hasta el año 2005 en que falleció el papa Juan Pablo II San Juan Pablo II fueron 24 años de servicio y bueno ya hemos dicho que lo propio de la congregación para la doctrina de la fe pues es velar por la integridad de la enseñanza que se transmite ya había esa antipatía ya había esa distancia amarga entre estas dos grandes tendencias y por supuesto los adversarios de Ratzinger no perdían oportunidad de presentarlo como un policía con poder en este país en mi país Colombia la mayor parte de los policías tienen una especie de bastón el que se llama un bolillo pues como herramienta herramienta mínima de defensa o de ataque entonces a Ratzinger se le representaba no con un báculo sino con un bolillo es decir este es un policía que sabe muy bien dar baculazos sabe golpear con su bastón y por supuesto que no fueron pocas las controversias en las que tuvo que entrar Ratzinger por ejemplo con el tema de la teología de la liberación para que nos ubiquemos en el tiempo en el año 1968 en la ciudad de Medellín Colombia hubo una gran asamblea de obispos de América Latina no la primera porque la primera gran asamblea de obispos de América Latina se hizo en Río de Janeiro por allá en los años 50 pero no tuvo tanta repercusión fue apenas el comienzo podríamos decir un conocerse los obispos de esta región de la iglesia en el 68 se reúne el episcopado de Latinoamérica y produce un documento muy valiente que quiere aplicar las enseñanzas del Vaticano II las quiere aplicar a la realidad latinoamericana y por supuesto que nuevamente el tema iglesia-mundo la gran incoherencia que se encuentra y esa es una realidad que nos hicieron ver y que subrayaron los obispos la gran incoherencia en estas latitudes está en que tantas personas se puedan considerar católicas y se hagan bautizar y celebren la primera comunión de sus hijos y como dice en algún lugar uno de estos documentos no sé si fue exactamente el de Medellín u otro documento 11 años después documento de Puebla 1979 es una terrible incoherencia que en Latinoamérica van a la misma misa y comulgan del mismo cuerpo de Cristo el opresor y el oprimido no cabe duda de que esa denuncia de los obispos y que muchas iniciativas teológicas y pastorales que nacieron de ahí pretendían precisamente responder de un modo honesto responder a ese escándalo que sigue siendo escándalo en buena parte de Latinoamérica hoy y de ahí surgió esta iniciativa que se llama Teología de la Liberación con una fuerza bastante grande más en unos países que en otros como es de esperar uno de los grandes centros de producción de Teología de la Liberación fue Brasil y hay autores que se recuerdan de esa época como John Sobrino jesuita como Leonardo Boff franciscano que después se retiró está hoy más dedicado a temas de feminismo y de ecologismo un hermano de Francisco de Leonardo Boff un hermano Leonardo Boff Clodo Bisboff también entre todos ellos fue como una especie de pionero Gustavo Gutiérrez que en esa época era sacerdote diosesano vive todavía y de hecho ya en una edad bastante madura ingresó a mi comunidad él es dominico en Francia bueno Gustavo Gutiérrez escribe una obra que se llama Teología de la Liberación donde hace una lectura por ejemplo del libro del Éxodo presentándolo precisamente como como una especie de paradigma como un modelo en el que según Gutiérrez Gutiérrez de esa época porque Gustavo Gutiérrez ha tenido toda una evolución dicho sea entre paréntesis le preguntaron en alguna entrevista de hace unos pocos años le preguntaron usted volvería a escribir lo mismo y él dijo no yo no volvería hoy a escribir lo mismo pero lo que él escribió en esa primera edición de Teología de la Liberación que entiendo yo que fue en 1972 lo que él escribió fue como una presentación del modelo del Éxodo perdón del libro del Éxodo y junto a él muchos otros pasajes de la Biblia como una especie de plantilla como una especie de modelo que podían y seguir que podían y debían seguir adelante los católicos de América Latina es decir que para Gustavo Gutiérrez la gran liberación que había sucedido en Egipto había sido una liberación de la opresión política y económica que el faraón y sus ministros habían tenido contra los hebreos entonces el paralelo era relativamente sencillo el paralelo pues era muy claro no en aquella época siglo 13 antes de Cristo tenemos a un pueblo en el siglo 20 después de Cristo la época en que escribe Gutiérrez tenemos también un pueblo aquel pueblo oprimido este pueblo oprimido aquel pueblo oprimido por un sistema que conscientemente le mantiene en esa opresión en nuestra época un sistema básicamente un sistema capitalista explotador excluyente en aquel tiempo Dios interviene es la postura de Gutiérrez el Gutiérrez de esa época Dios interviene liberando a su pueblo hoy Dios quiere intervenir y va a intervenir liberando a su pueblo esa es la teología de la liberación teología de la liberación como nos damos cuenta por este breve resumen que estoy presentando la teología de la liberación como toda teología católica pues quiere apoyarse en la Biblia pues es lo natural apoyarse en la Biblia y por lo tanto en una manera de leer la Biblia pero además la teología de la liberación quería una manera particular de leer el mundo y para leer el mundo los lentes que utilizó de manera casi exclusiva la teología de la liberación fueron los lentes del marxismo es decir hablemos de economía lo que es el dogma de Carlos Marx que la sociedad queda definida por su infraestructura económica ese es un principio de lectura un principio de interpretación social que la teología de la liberación tomó masivamente entonces vamos a leer la Biblia desde una perspectiva básicamente económica así como otros han intentado otras lecturas bíblicas por decir algo el monje Anselm Grün ha pretendido hacer una lectura psicoanalítica de la Biblia otros han pretendido una lectura estructuralista y así sucesivamente bueno pero Ratzinger en ese momento es prefecto de la congregación para la doctrina de la fe y a él le corresponde el deber que no es un deber amable el deber de preguntarse si esa lectura de la Biblia es correcta y si esa lectura de la sociedad es cristiana y por supuesto al hacer esos análisis que se publicaron en dos documentos muy importantes libertatis nuncius y libertatis conciencia al publicar esos análisis por supuesto que se reforzaba en muchos por ejemplo en facultades de teología en seminarios en algunas diócesis no solo de América Latina se reforzaba la idea de que Ratzinger era eso un policía con bolillo un policía con poder que no dejaba avanzar la teología cuando uno vuelve a esos documentos que están por supuesto en público entonces uno vuelve a leer esos documentos y uno puede preguntarse así con toda honestidad si de verdad la hostilidad que muchos manifestaron hacia esos documentos es una hostilidad justa porque son documentos que reconocen el mismo problema que vieron nuestros obispos pero que ponen el dedo en la llaga en cuanto a la manera de analizar la realidad social y a la manera de leer la Biblia yo mismo hace unos años estuve predicando unos retiros espirituales todos sobre el éxodo y tuve que hacer un análisis sosegado muy prolongado modestamente digo profundo para llegar a una conclusión y es que esa lectura económica llamémoslo así pongámosle ese nombre económica del libro del éxodo no es correcta tan sencillo como eso no es correcta dicho de otro modo en tiempos del éxodo como en muchos otros tiempos ha habido muchos problemas pero que el problema protagónico sea ese la economía no lo es spoiler como dicen hoy el problema de fondo es la idolatría el problema de fondo es quien es el Dios verdadero quien es el Dios que da vida y en que consiste la libertad o sea que si es un tema de liberación pero no es una simple liberación económica en términos de mejora de la dignidad humana es una liberación mucho más profunda esa clase de temas estaban sobre el escritorio de Joseph Ratzinger añádele a eso el tema de los lefebristas que ya te comenté decían abiertamente la iglesia se ha traicionado a sí misma con el concilio Vaticano II muchos de estos tradicionalistas muchos de estos lefebristas me parece a mí que confundían completamente el tema de lo que dijo el concilio con lo que se le hizo decir al concilio y lo que se le hizo decir al concilio después tomó un nombre el espíritu del concilio porque no se nos olvide que había esa tendencia de mirar al concilio solo como una plataforma un punto de partida pero de ese punto de partida en adelante ahora somos nosotros los que seguimos escribiendo y seguimos escribiendo una historia más o menos a nuestro acomodo el tema de la nueva era y del orientalismo eso también le tocó a Ratzinger cuántos monasterios cuántas comunidades religiosas se entregaron a la meditación Zen dejando las grandes tradiciones espirituales de nuestra iglesia cuántas comunidades religiosas se entregaron completamente a temas psicológicos psicoanalíticos psicodinámicos para quedar finalmente con un balance con un balance de terribles deserciones eso fue parte del servicio de Benedicto y luego lo que ya hemos dicho el alud de escándalos sobre abusos sexuales una mancha terrible del final del pontificado de Juan Pablo II y de su gran colaborador Benedicto pero una mancha de la que se quiere hacer responsables a estos hombres se les quiere hacer responsables a ellos cuando uno mira los actos que se tomaron las decisiones que se tomaron las herramientas con las que ellos contaban lo que sabíamos sobre estos desórdenes psiquiátricos en aquel tiempo indudablemente el juicio es muy diferente pasemos a la tercera y última parte de esta reflexión sobre Benedicto los tiempos que vivió lo que le tocó y en esta tercera parte yo quisiera referirme fundamentalmente a lo que yo llamo el tema de fondo creo que ya te imaginas cuál es el tema de fondo para el que vamos es la relación iglesia-mundo nos preguntamos ¿hay un denominador común en tan diversas formas de hostilidad y rechazo hacia la persona y la labor de Joseph Ratzinger? yo pienso que sí y pienso que todo tiene que ver con la relación iglesia-mundo vamos a explicarnos esta relación iglesia-mundo es una especie de diálogo guión discusión guión confrontación porque ha tenido todo eso que viene por lo menos por darle una fecha desde el renacimiento o sea finales del siglo XV que alcanzó niveles de persecución y martirio en los siglos XVIII y XIX con el avance de todo este movimiento cultural que llamamos la modernidad no se nos olviden por favor los mártires de la revolución francesa y no se nos olviden los confesores de la revolución francesa en la iglesia católica utilizamos el término técnico confesor para referirnos a aquel que no murió por el hostigamiento o por las torturas pero sí las padeció y en Francia hubo muchísimo de eso y luego cuando el comunismo se impone pues ya sabes lo que va a venir de ahí en adelante ¿no? Ratzinger abordó desde muchos ángulos el tema iglesia mundo que en cierto sentido es el gran tema de los últimos 500 años por decir algo es decir desde Trento que se celebró a mediados del siglo XVI desde Trento no hay tema más importante que la relación iglesia-mundo tema que a su modo está presente en el concilio vaticano primero celebrado en la segunda mitad del siglo XIX y por supuesto en el Vaticano segundo un siglo después prácticamente donde tenemos por ejemplo ese documento Gaudium et Spes entonces Ratzinger abordó de muchos modos ese tema pero sobre todo y esta es la parte que me parece a mí que es el meollo Ratzinger fue contundente en su análisis desde el ángulo del papel que la razón humana tiene en esa discusión es decir uno de los grandes decimos en Colombia chispazos una de las grandes inspiraciones en inglés tal vez dirían un gran insight de Benedicto fue analizar el tema de la relación iglesia-mundo desde la perspectiva filosófica de cuál es el papel de la razón humana en efecto si el mundo puede arrogarse el monopolio de la razón eso autoriza al mundo para despreciar como infantil ilusoria o incluso como una estafa la fe la fe aparece como una deficiencia o como una manipulación es decir si la razón es incompatible con la fe no se pueden tener ambas y claramente el mundo sabe sobre cómo aplicar la razón y la demostración es palmaria en la tecnología entonces fíjate lo grave que es separar la fe y la razón que es lo grave separar fe y razón que si tú separas fe y razón en qué te queda la tensión iglesia-mundo porque el mundo dice yo tengo razón yo sé utilizar la razón yo soy racional y tu iglesia como no puedes tener ambas cosas porque son incompatibles como tú no las puedes tener ambas entonces tú no puedes tener la fe y la razón por consiguiente tú tienes solo la fe pero entonces tu fe es irracional y si tu fe es irracional ser creyente significa o ser iluso o ser cínico o ser tramposo y según eso podemos todavía precisarlo más si no hay manera de que sean realmente compatibles fe y razón entonces el mundo es el lugar de la racionalidad y la iglesia es la tierra de las ilusiones infantiles ingenuas del fanatismo destructor y de las peores manipulaciones y del peor cinismo el peor cinismo y así es como la iglesia ha venido siendo tratada por mucha gente por citar solo un ateo contemporáneo ese es siempre el lenguaje que te vas a encontrar con un hombre como Richard Dawkins el famoso ateo nacido en Kenia por cierto pero de cultura completamente británica y que ha hecho pues toda su su vida en torno al mundo académico del Reino Unido Richard Dawkins siempre te va a hablar en estos términos sobre fe y razón entonces la fe se vuelve sospechosa la fe se vuelve apestosa la fe se vuelve arcaica anquilosada inútil si no se aborda este tema pero hubo alguien que lo abordó y que lo abordó quizás más a fondo que ninguna otra persona y ese hombre fue Joseph Ratzinger y el hecho de que él haya abordado ese tema y el hecho de que haya sido tan terriblemente exitoso en su modo de plantear el problema y la solución eso es lo que el mundo no le perdona y por eso el deseo de amordazarlo y por eso la urgencia de cancelarlo Ratzinger encarnó en sí mismo lo que podía ser más detestable para la agenda de la modernidad porque Ratzinger era y fue hasta el final de sus días alguien muy informado muy erudito muy inteligente muy maestro muy humilde muy creyente una bomba una bomba para el proyecto para la agenda de la modernidad una bomba porque que una persona sea por mencionar solo tres cualidades tan erudito tan inteligente y tan creyente te rompe la estrategia porque acuérdate que la estrategia cual era la estrategia era que fe y razón son incompatibles para luego decir yo mundo me quedo con la razón y la prueba está en mi tecnología tu iglesia eres la tierra de los ilusos de los fanáticos y de los cínicos esa era esa era la estrategia pero es que Ratzinger no solo lo predicó es que lo vivió él entonces Ratzinger es la gran respuesta a todo este tema de la modernidad es la gran respuesta es una respuesta viva es una persona que muestra con completa claridad la mentira que hay detrás de esa falsa oposición por eso decimos Ratzinger dejó sin su estrategia típica a los entusiastas y a los divulgadores de la agenda modernista habló con uno de los ateos más famosos más duros de la cultura europea Habermas y nadie dirá que Habermas doblegó o venció o sepultó los argumentos de Ratzinger que Habermas se convirtió o no se convirtió ese es otro tema pero hablemos en términos de argumentos entonces Ratzinger tenía el problema de que conocía demasiado bien demasiados temas de historia de biblia de patrística de espiritualidad de teología de ciencia de filosofía él tenía el problema problema lo pongo entre comillas por supuesto que conocía muy bien esto dicho de otro modo si el camino de Ratzinger es el correcto y por supuesto que muchos así lo pensamos yo soy un entusiasta de él se me nota pero no soy un entusiasta ciego soy un entusiasta que lo ha leído y soy un entusiasta que ha conocido una universidad a confesional como es la universidad nacional una universidad absolutamente izquierdista aquí en Colombia que he tenido que ver de cerca todas estas ideologías nueva era LGBT género comunismo teología la liberación todo eso me ha tocado estudiarlo lo que te quiero decir es que mi entusiasmo mi entusiasmo por por Ratzinger es un entusiasmo fundamentado en el estudio de sus palabras en efecto que frutos trae la ruptura ferrazón y quien gana con esa ruptura porque Benedicto se ofreció como puente para salvar esa ruptura para salvar ese abismo que frutos trae la ruptura que entonces la fe parece cosa de niños de incultos que entonces los que defendemos o proclamamos la fe somos siempre los sospechosos y eso es lo que Ratzinger una y otra vez les hacía ver a muchos de estos teólogos muy modernos por qué tanta sospecha hacia la iglesia por qué tanta ingenuidad hacia el mundo por supuesto lo más grave de todo esto de esta oposición que Ratzinger estudió muy bien y desde mi punto de vista resolvió en su mayor parte es que va a pasar con la ética si la iglesia no sabe de razones si la iglesia no sabe de razones que no nos venga a enseñar aquí o a pretender que nos enseñe a vivir por eso la urgencia la compulsión permanente de anular toda presencia pública de la fe no puede entrar no puede entrar la fe en las cámaras legislativas el cardenal Schoenberg en una entrevista que le hicieron recientemente hablando precisamente sobre Ratzinger comentaba como la palabra del papa benedicto de Joseph Ratzinger era capaz de entrarse a espacios que parecían imposibles para la fe por ejemplo que tal esto en su visita a Inglaterra el papa benedicto le habla al parlamento del reino unido parlamento de Inglaterra perdón le habla al parlamento de Inglaterra y les recuerda que santo Tomás Moro frente a un parlamento frente al parlamento inglés puso en primer lugar su conciencia y su deber ante Dios frente a las pretensiones puramente políticas de conveniencia de Enrique VIII imagínate benedicto diciendo eso en el mismo parlamento de los ingleses y sobre todo sin que nadie se lo pueda negar ese es el poder de un hombre que ha tratado de vivir en la verdad y de estudiarla tan a fondo como ha podido no es muy extraño entonces que quien desenmascara esa estrategia de la modernidad que es siempre a tratar de mantenerse separadas fe y razón separadas fe y razón no es muy extraño que quien desenmascara esa estrategia y quien propone sanar ese falso divorcio sea visto como un personaje que hay que cancelar y lo que quieren hacer ahora pero no lo van a lograr porque para eso estamos casi 800 personas conectadas en este momento y para eso hay tantos más que van a seguir recibiendo este mensaje y no solo de parte mía sino de parte de muchos más porque somos muchos lo que el mundo le quiere aplicar es lo que los antiguos romanos llamaban la damnatio memoria ¿sabes que era eso? cuando un personaje por ejemplo un emperador era un desastre pero un desastre vergonzoso se aplicaba la damnatio memoria que literalmente significa el destruir su recuerdo que no quede nada entonces quitaban aquellos romanos quitaban las estatuas quitaban los templos en cualquier lugar donde hubiera una piedra que mencionara ese personaje eso había que borrarlo quitarlo destruirlo las demás cosas de las que se acusa Ratzinger no han sido sino pretextos desde mi punto de vista termino esta parte diciendo termino esta parte comentando que por supuesto tengo gran admiración por Joseph Ratzinger hay puntos dentro de un océano de luz que me parece que es la enseñanza de él hay puntos en donde se pueden poner algunos interrogantes hay uno o dos puntos en su perspectiva sobre Jesús de Nazaret en todas esos centenares de páginas hay uno o dos puntos donde se puede poner un interrogante en su manera de hablar de una sociedad laica pero no laicista ahí hay un interrogante en cuanto al reinado social de Cristo hay algún interrogante que se puede plantear es decir ciegos no somos nuestra admiración por Ratzinger no es algo así como aquí tenemos al inmaculado que todo lo dijo perfecto no pero créeme que la expresión océano de luz es justa es justa y créeme que todos los que están diciendo que este hombre es un doctor de la iglesia cuentan con mi absoluto apoyo porque yo por supuesto comparto esa visión hay una persona amiga con la que hemos hecho varias transmisiones en vivo una persona amiga que transmite desde un perfil de un perfil de instagram que se llama la puerta de al lado nos la veo por aquí por aquí está porque sé que también leen y quieren a joseph ratzinger ahora que tenemos un poquito más de 800 personas aquí tenemos saludarte valentina qué gusto para mí ha sido un gusto escuchar todo esto tan bueno que se ha dicho del papá mérito sobre todo contemplando a quien él contemplaba que finalmente todo lo que él dijo no lo alabas acá por él sino a quien él estaba alabando y a quien quería mostrar amén amén bueno te he invitado porque sé que amas profundamente la enseñanza de ratzinger y bien lo dijiste ahorita como una manera de mirar hacia cristo y porque eres lectora tú también eres lectora ratzinger entonces no quería terminar esta transmisión en vivo sin que tal vez nos hagas algún comentario alguna pregunta entre tantas personas que queremos y que admiramos y me parece muy representativo porque claramente eres mucho más joven que yo y es bueno ver el entusiasmo que ratzinger produce en muchos jóvenes esto también hay que destacarlo y por eso gracias por aceptar esta invitación hay muchísimas gracias a ti voy directamente empezando con una pregunta mejor dicho me sentí en una entrevista pero la pregunta es tú ahorita estabas hablando de esa conciliación de fe y razón pero pero la unidad de análisis digamos que tomabas era como el mundo ¿no? como eso también estaba hablando de la conciliación iglesia mundo pero yo quería plantearte la pregunta con unidad de análisis de la persona porque ratzinger dice y lo voy a citar textualmente que la fe permite a la razón desempeñar mejor su cometido y yo quisiera que nos hablaras un poquito más de ahondar digamos en esa conciliación de fe y razón pero a la persona o sea como eso mi razón le permite le aporta mi fe y creo que viceversa lo voy a mostrar también entonces me gustaría un poco que nos contaras más esa conciliación fe y razón pero con unidad de análisis la persona humana como eso como eso se une y se concilia muy buena pregunta muy buena pregunta digna de la puerta al lado muy buena pregunta mira ¿qué sucede con la razón? nuestra razón es el nombre que tiene el don de la inteligencia nosotros los seres humanos no toda inteligencia es razón o sea dentro de un conjunto grande que se llama inteligencia hay un subconjunto que se llama razón porque la inteligencia también puede funcionar de otras maneras eso dicho sea entre paréntesis por ejemplo tenemos la inteligencia angélica tenemos la inteligencia de Dios lo propio de la razón es avanzar paso a paso discurrir analizar eso es lo propio de la razón pero discurrir y analizar hacia dónde pues hacia la verdad y cómo cómo avanza la razón hacia la verdad la razón avanza hacia la verdad haciendo preguntas buscando causas sacando a luz consecuencias ¿qué sucede cuando carejemos de la luz de la fe? que nosotros nosotros empezamos a hacer el ejercicio racional empezamos a preguntar pero si no tenemos la luz de la fe ¿hasta dónde puede llegar nuestro preguntar? ese es el punto si no tenemos la luz de la fe ¿hasta dónde podemos llegar? y tu pregunta yo la siento muy muy directa pues a lo que yo hago yo soy profesor en la Universidad de Santo Tomás en la Facultad de Teología y uno uno de los cursos que con más frecuencia tengo que dar se llama Misterio de Dios y estudiamos exactamente esto ¿hasta dónde puede llegar la razón? y la razón puede avanzar bastante por ejemplo como ya nos enseñó el Concilio Vaticano primero la razón puede llegar a la certeza de que hay un Dios y puede llegar a la certeza de algunos atributos de Dios pero lo más interesante de Dios ¿qué es? ¿quién es Dios? ¿cuál es su plan? ¿cómo ese plan determina un sentido para la vida humana? eso que es lo más precioso ya no lo alcanza la razón porque yo solo puedo empezar a responder esas preguntas a partir de un dato que ya no es un dato racional sino que es un dato de hecho es un dato existencial existencial ese Dios ha querido revelarse ¿y cómo puedo yo aceptar que ese Dios ha querido revelarse? solamente a través de la fe entonces la razón no me deja completamente oscuras la razón me ayuda a descubrir muchas cosas sobre el bien y el mal sobre la ética sobre que existe un Dios sobre que ese Dios tiene unos atributos pero las preguntas más importantes de la razón que son las que tienen que ver con los últimos por qué con el sentido de la vida humana y con el tipo de sociedad que nosotros podríamos tener eso ya no me lo da la sola razón entonces esta frase que es muy bella Ratzinger y gracias por citarla yo creo que hay que verla en paralelo con otra frase muy hermosa de Santo Tomás de Aquino donde él dice que la máxima perfección de la inteligencia es la fe es decir que lejos que lejos de ser enemigas como nos quiere hacer creer la agenda de la modernidad lejos de ser enemigas lejos de ser incompatibles o lejos de ser opuestas la inteligencia tiende hacia la fe suspira por la fe porque solo por el camino de la revelación podrá encontrar las respuestas a las preguntas más profundas que se hace la misma razón muchísimas gracias por esa pregunta tan importante Fray increíble sobre todo perdóname solo quiero hacer un comentario adicional de eso que ahorita nosotros lo hablamos desde el cristianismo pero muchas personas muy racionales luego empiezan a meterse en el tema de la astrología y como de esa dimensión trascendental y yo creo que eso nos da luces que obviamente no es el camino no estar en el camino es la verdad pero nos da luces de esa dimensión de una persona tan racional como hay una dimensión trascendental que se desborda o sea yo puedo ser el más inteligente del mundo pero finalmente tengo una dimensión de trascendencia en mi vida y en todo lo que yo soy en mi sexualidad que finalmente me sobrepasa solo quería hacer ese comentario y no sé si puedo hacer un comentario adicional Fray si me permites por favor creo que con eso vamos terminando gracias no solo que una vez yo creo que eso fue hace como 7 años pusieron como una foto en la que ponían al papá San Juan Pablo II y le ponían amor al papá Benedicto le ponían ah no mentiras sí fe y al papá Francisco le ponían esperanza así como esas fe, esperanza y caridad y claro nuestro papá Benedicto XVI a quien queremos mucho y que esperamos esté en la gloria de Dios pues él le ha como centrado mucho en esta fe ¿no? pero yo creo que se nos ha olvidado tanto aporte que nos ha dado a la caridad y creo que uno de los medios pues los medios de comunicación creo que también se encargaron de mostrarle la cara más fuerte obviamente sus facciones justo la foto en la que estaba haciendo mejor dicho la mala cara entonces era como papá Benedicto horrible llegó Francisco y ahora sí llegó el amor a la iglesia y hace poco que terminé de leerla la encíclica de Dios es caridad del papá Benedicto me ha tocado tanto porque además era algo que no le había leído mucho a él no se lo había conocido pero por ignorancia mía y solo quería leerles como no leerles fragmentos pero un poquito como compartirles lo que más me ha tocado de leer Dios es caridad está disponible en internet la pueden buscar y créanme que va a ser un regalazo cada palabra que leamos cada palabra porque además creo que nosotros como católicos hemos olvidado ese mensaje apostólico que nos dan nuestros papas al escribirnos una exhortación al escribirnos una encíclica pues es la palabra que quieren que como pastores pues abarcarnos con su palabra pues nada solo esa introducción para hablarles del amor lo que nos dice Benedicto en torno al amor dice que el amor es ocuparse del otro y preocuparse por el otro y que Dios nos ama con un amor de predilección y a mí esto me rompe la cabeza porque dice que nos ama con un amor de predilección eros y ágape o sea que Dios nos ama con un amor erótico lo dice textualmente el Papa nos ama con un amor tan pasional que es capaz de entregarse completamente y de donar a su hijo o sea Dios nos ama con todas las dimensiones del amor con un amor también ágape esa entrega filial de decir te doy mi hijo pero también con un amor pasional y muchas veces olvidamos olvidamos eso cuánto Dios nos ama pero con locura y el domingo recordábamos en la palabra de Dios como decían ay Cristo está como loco y que las familiares de Cristo fueron allá y decían este hombre está loco y luego recuerdo las palabras de Catalina de Siena que tú repites mucho fray y es que le decían a ella que estaba loca y luego ella dice no loco de amor Cristo que se clavó por mí en la cruz entonces solo solo dejo estas dos palabritas de esas dimensiones del amor escribí un montón que son las que me llaman la atención pero solo los dejo con estas dos para que se lean la encíclica y para no quitar mucho tiempo de este live para recordar que Dios nos ama con un amor pasional y que todos los días se muere de amor por nosotros y no solo te lo dice con palabras sino que se parte y se comparte o sea parte todos los días en la Eucaristía a su hijo para ser alimento para nuestra vida solo decir estas palabras que a mí me impactan un montón gracias Ray por este espacio y por dejarme compartir las pequeñas cosas que este hombre pues ha podido generar en mí muchísimas gracias muchas gracias a ti por tu presencia y por esa fuerza por esa vivacidad que siempre nos ofreces en todas tus intervenciones les recuerdo pues que Valentina tiene su perfil en Instagram que se llama La Puerta de Al Lado siempre con un mensaje fresco y siempre con un mensaje en fidelidad y en amor a la iglesia llegamos hacia el final de esta transmisión hemos querido mencionar la razón de fondo la que estimo que es la razón de fondo de la hostilidad contra Benedicto y y en síntesis es que este hombre ha tenido ha sido víctima de su éxito el éxito extraordinario de poder mostrar cómo nos pretendían engañar con el tema de la razón y la fe y él mostró que no es así lo mostró para los tiempos de hoy para los tiempos de la informática para los tiempos del Twitter para los tiempos de redes sociales él mostró que no es así y eso el mundo no se lo quiere perdonar pero nosotros estamos felices nosotros le damos gracias a Dios por él así como también todos los días oramos y oramos con amor por nuestro Papa Francisco gracias a todos por estar aquí me permito ofrecerles la bendición que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca para siempre hasta otra ocasión gracias